El espectáculo de este famoso grupo de bomberos denominado Los Bailarines del Fuego se presentaría en el próximo 3 de diciembre en la edición número 13 del Festival Luces del Valle. La coreografía se presentó el año pasado en el Festival de la Luz en San José como parte de la dedicatoria que recibieron y se está en gestiones para que este año estén en Pérez Celedón. Bueno, esto es una coreografía que se implementó el año pasado para el Festival de la Luz en San José ya que éramos parte de los homenajeados en ese festival. Se le dio seguimiento a la coreografía y quieren que se siga presentando. Se está coordinando para traerla este año para el desfile local. Queremos dar una buena impresión, traerla, es muy agradable, es bonito. Se involucra mucho toda la gente cuando lo están oyendo con su música y estamos coordinando a ver si podemos acompañarlo con algunos vehículos antiguos y todo eso, pero realmente es bonito, es colorido y le da un poco de realce a la celebración. Este es un grupo conformado por personas de diferentes edades. No es exactamente solamente bomberos, sino que se involucra a todo el personal de bomberos, voluntarios, vienen desde viejitos hasta jovencitos, todo aquel que se quiera integrar y que vaya a las prácticas, pero es realmente bonito. Y esta es la primera vez, ¿verdad, Don Ronnie, que los van a traer aquí a Pérez Celedón? Sí, estamos coordinando, es la primera vez que vienen, de hecho ellos hasta el año pasado fue que empezó a conformarse el grupo y es relativamente nuevo. La intención es que este grupo sea parte del desfile, en el momento en que le corresponde a las unidades de bomberos. Esperamos que sí, realmente todavía no se ha hecho la formación en las carrozas y todo eso, no estamos muy enterados. Nosotros, por la naturaleza del trabajo nuestro, es que encabezamos, es por aquello de una salida, poder salir desde ahí inmediatamente y por eso es que siempre vamos encabezando los desfiles, aparte del sonido y todo eso, pero la relación primordial es esta, por aquello de una emergencia, salir desde ahí. Y esperamos, sería lo lógico y lo bonito que ellos vayan junto con nosotros. Así que este año también los generaleños podrán disfrutar de este espectáculo.